Desde el martes, la cruz y la reliquia de Monseñor Alnulfo Romero y Nazaria Ignacia se encuentran en Pérez Celedón en su paso por la parroquia San Isidro Labrador. De esta manera, la diócesis de San Isidro del General vive junto a estos signos un recorrido especial como preparación al próximo congreso misionero que se realizará en Bolivia. El Ministerio Católico San Juan Pablo II se encuentra trasladándola a diferentes puntos. Por ejemplo, estuvieron en la Catedral de San Isidro del General, en el Hospital Escalante Pradilla y en el Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada. Bueno, lo que tenemos aquí en realidad son tres signos misioneros que están en peregrinación por todos los países del continente americano, animando un poco a los diferentes países para el V Congreso Americano de Misiones que se va a celebrar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el año 2018. La Cruz La Cruz es una réplica de una cruz que existe en Bolivia, que dejaron los primeros misioneros jesuitas que trabajaron por allá. Se construyó la cruz como una réplica para animar un poco la evangelización en todos los países de América y viene peregrinando por los diferentes países, pasando por las diferentes parroquias, un poco animando eso, a renovar el espíritu misionero de la iglesia, a salir de la zona de confort, a tomar retos en la fe, en la espiritualidad, a servirle a Dios, sobre todo en la ayuda a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los marginados. Las reliquias. Una reliquia corresponde a la Beata Nazaria Ignacia, es una beata boliviana, ella pues dedicó su vida al trabajo con los pobres y los enfermos y ahora la dedicaron como beata. De ella lo que se tiene es un mechón de cabello, una reliquia de primer grado y también acompañan también a la cruz una reliquia de segundo grado que es una capucha que utilizó el obispo del Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, que fue declarado hace poquito tiempo, fue declarado mártir de la iglesia y también está en el proceso de su santificación. ¿Qué significan estos signos? Son signos muy importantes que avivan la fe, que nos dicen que la fe está viva, que la iglesia es misionera y que las misiones de la iglesia existen, subsisten y que hay personas que trabajan y que dan su vida por el servicio a los demás, a los más necesitados. De Pérez Celedón será trasladada a la parroquia de Buenos Aires y de ahí seguirá su rumbo hasta Panamá.